Es un desastre, no se puede con estos gobernadores. Vean ustedes nada más, apenas, apenas van a cumplir algunos su primer año y ya se está hablando de en qué momento o cuándo los va a bajar la federación. Recordemos que no es una práctica nueva. Carlos Salinas de Gortari bajó aún sin haber tomado posesión a Ramón Aguirre Velázquez en Guanajuato o qué decir también de Fausto Zapata en San Luis Potosí. Les dijo adiós porque ya hice una concerta sesión con el Partido Acción Nacional. Sin embargo, a lo largo de la historia ha habido muchos gobernadores que no terminan. Por ejemplo, en Morelos, Graco Ramírez siendo opositor logró que bajaran al general Carrillo Lea por la ola de secuestros que azotaban a finales de los noventas a la entidad morelense. Hoy está peor que nunca Morelos. Cuauhtémoc Blanco no se sabe por qué quiso ser gobernador. Se le ocurrió la idea de que iba a ser más fácil. Creyó que con el discurso de meter a su antecesor, Graco Ramírez iba a ser suficiente para gobernar. Y es cierto, Graco Ramírez sigue siendo el peor de todos los gobernadores de Morelos. Pero Cuauhtémoc se acerca a pasos agigantados a su funesto récord. ¿Qué decir? Ahora Morena dice, hay que bajar a los gobernadores de Guanajuato y de Tamaulipas por la lacerante inseguridad que se vive en esos estados. Cierto, Guanajuato es el infierno del infierno. Y Tamaulipas, pues ya es tradición hablar lamentablemente de una entidad tan bella en esos problemas. Pero ojo, Acción Nacional contraatacó y dijo, a ver, a ver, si quieren bajar a Guanajuato y al gobernador de Tamaulipas, ¿qué nos dicen de Don Cuitláhuac en Veracruz? Cuitláhuac es funesto, es el peor para todos en la historia veracruzana. Y miren que estamos hablando de Duarte y que también hubo otro gobernador funesto como el negro Fidel Herrera. Pero a Cuitláhuac, cada vez que hay una matanza, como las de Coatzacoalcos o Minatitlán, corren a alzarle el brazo como si fuera una proeza y el pobrecito todavía se queja. Cuitláhuac también se tiene que ir. En los gobernadores bien calificados se cuentan con los dedos. Increíblemente en Sinaloa se encuentran en buena posición, no obstante que ya sabemos que es la cuna del Chapo Guzmán. Y en el caso de Yucatán, pues Mauricio Vila sigue en el primer lugar. El presidente López Obrador en su última gira a la entidad peninsular dijo que era un buen gobernador. Vamos a ver si esta camaradería se ve reflejada en el presupuesto porque de palabras todo mundo dice muchos romances. Soy Fabio Fuentes y lo invito a comentar la línea.